Me voy a señalizar de algunos trasplantados de Venezuela. Primero que nada quiero dejar claro a mi señor de Obracicolidico. No somos políticos, no estamos en esa política. Somos pacientes quienes estamos reclamando por medicamentos. Un medicamento como este, pacientes trasplantados, en los primeros meses de utilizarlo, se llama Valixa. El Seguro Social tuvo la genial idea de que al parecer a ellos, esto no le hace falta los trasplantados. Ya hay pacientes con rechazo, en los primeros meses, por no tomarse la Valixa. Hay pacientes que no es como yo, y ayer, el lunes, a retirar Mayfortic. No nos dieron Mayfortic. Y así, una asociación de medicinas que nos están comitiendo el Seguro Social. Hay que ser claro, señor General Rotondado. Si usted, como la ministra, no toma cartas de mal en el asunto, muchos pacientes van a comenzar a tener rechazo. Y eso es peligroso. No cuesta mucho a cada paciente lograr obtener esta segunda oportunidad de vida. Y la podemos perder por culto de la negligencia, de la inactitud. Esto se advirtió desde hace tiempo. No tomaron cartas en el asunto. La semana pasada murió un niño por problemas ahí en Valencia, porque no había la infraestructura necesaria para hacerle su diálisis. Un niño, aquí tenemos a una niña, ahorita en el Jota de Melondrino, quien se hizo en una fiesta porque se reactivaron los trasplantes en Venezuela. A la niña la trasplantaron como no. Pero ¿qué sentido tiene que a trasplantes no den medicamentos como estos, que el Seguro Social y la Constitución los garantizan? Dice que está garantizado nuestro derecho a la salud y a la vida. Y ellos nos lo están negando. Realmente, de verdad, la situación es súper grave. Esperemos que ellos tomen cartas en el asunto para que esto se resuelva. Los menos interesados de estar en la calle somos nosotros como pacientes. Como ya lo dije, no somos políticos. Somos pacientes exigiendo el derecho a la salud y a la vida.